Música Desde la Diputación Provincial de Huesca queremos reconocer el gran trabajo que realizan los más de 300 autónomos pymes que se dedican al turismo activo en nuestra provincia y que hemos sido galardonados como mejor destino europeo en deportes de aventura y eso es gracias al trabajo conjunto de todos ellos. Por eso tenemos un distintivo que va a reconocer este buen trabajo, que va a acreditar su solvencia, su preparación, su experiencia y que va a hacer que el visitante reconozca aquí al mejor destino europeo de deportes de aventura y uno de los mejores del mundo, considerado como el segundo también mejor del mundo. Música Por eso les queremos agradecer su trabajo, queremos que esta sintonía de trabajo, de esfuerzo conjunto siga creciendo día a día, campaña a campaña y por eso también vamos a presentar diferentes acciones que iremos poniendo en marcha durante las próximas semanas para que el turismo, un sector estratégico en nuestra provincia, siga creciendo. Quiero recordar que recibimos aproximadamente en torno a 1.200.000 visitantes, esto es multiplicar por 5 nuestra población, que son un sector fundamental en el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad y que queremos seguir potenciando y queremos seguir atrayendo turistas, tanto nacionales como internacionales. De ahí que esta sea una de las campañas que vamos a presentar y que agradezco a Edu que nos acoja aquí en su casa, en CalleAlcampo.com, para ponerla en funcionamiento y distinguir, como digo, a un sector que es fundamental y estratégico para nuestra provincia. Música El impacto socioeconómico que tiene todo el mundo del turismo-aventura es muy importante, sobre todo también afianza gente joven para venir, pues porque los puestos de trabajo que se enfrentan son un poquito más para ese perfil. Damos una experiencia desde escolares hasta una gente de tercera edad que vienen a buscar algo más tranquilo, como gente joven que vienen a buscar esa adrenalina, ¿no? Que parece siempre que apuntamos el turismo-aventura a ese sector y no es así. El turismo familiar realmente representa el 80% de los clientes que tenemos este tipo de empresas. Nosotros estimamos un número aproximado de unas 30.000 personas que vienen simplemente a descender el río. ¿En el Valle de Benasque o a lo largo del río? En el Valle de Benasque y bajan aquí el río Esera, Campo es el centro, ¿no? Es donde empieza aquí esta actividad y es un volumen ciertamente alto. ¿Y empresas más o menos? Empresas que estamos operando aquí, ahora estamos en unas nueve empresas.